Nicolás Moscardini, el más rápido general de la actividad de la fórmula Renault. Comentame un poco cómo fue tu trabajo en la categoría escuela. También un fin de semana con doble actividad porque invitó a los 200 kilómetros. Pero comentame un poco cómo fue la fórmula hoy. Bueno, la verdad que un día de mucha actividad. Anduvimos muy bien con la fórmula 2.0. Está muy apretado. Estamos esperando el campeonato y obviamente tratamos de andar lo mejor posible. Hoy día viernes nos fue muy bien. Logré quedar primero los dos entrenamientos marcando una buena diferencia. Así que bueno, trabajando para poder seguir andando bien. Comentame Nico cómo sentiste el auto y qué hay que mejorar de cara mañana. Porque ya es donde comienzan los puntos fuertes. Sí, mañana empieza la hora de sumar puntos. Y bueno, el auto anduvo muy bien. Hay que mejorar algunas cosas pequeñeces. Que obviamente se va trabajando en conjunto al ingeniero. Pero el auto hoy anduvo muy bien. Así que buscaremos mañana seguir así de firmes. Pensando también en lo que es la lucha del campeonato. Una fecha en la cual no hay que dejar puntos en el camino. Sí, hay que estar bien atento a todo. Obviamente el objetivo es ganar. Estamos muy bien. Estamos muy firmes. Pero bueno, si no sumar puntos creo que va a ser importante. No dejar ningún punto en el camino. Pero bueno, siempre con la mentalidad de poder ir a buscar la victoria. Por último, hacemos un balance de lo que ha sido la experiencia arriba del cruz de Tomás Gagliardi y Genet en este viernes de actividad para los invitados. Sí, muy feliz con la invitación de Tomás y de todo el equipo Chevrolet. Muy agradecido a todos ellos. Y bueno, hoy tuve el primer contacto con el Super TC2000. Un auto que es muy parecido al TC2000. Pero quizás lo que cambia mucho es la potencia. Que es lo que lo agrava un poco. Pero bueno, me adapté muy bien. Quedé en el puesto 12 a 8 décimas. Y con mucho por mejorar. Así que buscaremos mañana seguir adaptándome al auto. Comentame Nico, tuviste un fuera de pista que se golpeó un poco el auto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue un exceso de confianza tal vez tratando de encontrarte vos con el auto? Sí, esa vuelta venía muy rápido. Venía bajando medio segundo de mi propio tiempo. Y era para entreverarnos entre los de adelante. Pero bueno, cuando llego a Ascari, un exceso de confianza tal vez de venir tan rápido. Y de querer meterme entre los de adelante. Me hace pasarme. Pierdo el auto, hago un trompo. Y el auto se rompe un poco. Por suerte nada grave que se pudo solucionar. Y seguiremos trabajando. Nico, gracias por estar en Mundo Sport. Y que sea con éxito el resto del fin de semana cuando la actividad. Bueno, muchas gracias.